Señoras y señores, ante todo, tengan ustedes un día magnífico. Estamos aquí nuevamente importunándolos con nuestros pensamientos. Pero tratamos la manera de que a la vez que decimos una verdad que duele, que sacrifica la paz a veces de la conciencia dormida, les exponemos a ustedes algunos pensamientos de la escuela facundiana, algo profundos, pero a veces también nos vamos a la liviandad. Y como en esta ocasión tenemos aquí un artículo de Facundo que dice, bueno, que se titula, Pendejadas. Y empieza el viejito de la azotea diciendo, no porque ya dormimos menos, no se nos deje dormir, dicen los viejitos. Hay que ahorrar. Si quieres ahorrar en energía eléctrica, no te cases con una chica de ojos luminosos. Hay pareja para todos. Siempre habrá una muleta para un cojo. Odio razonable, tanto odia el espíritu a la carne después de lo que pasó en el Edén que dio en vestirla. Bien, no entendimos muy bien esto, quizás no lo leímos correctamente, pero vamos a repetir. A riesgo de que nos traten de sangrones, porque hay muchos que no nos quieren en verdad. Bien, dice, tanto odia el espíritu a la carne que le dio vergüenza enseñarla y le dio por vestirla. Bueno, ahora sí ya lo entendimos un poco mejor. Muy bien. Venganza de un calvo. La venganza más atrevida de que tengo noticias, dijo Facundo, es la del pintor antiguo que pintó al Padre Eterno, calvo. Así lo pintaron, calvo. Ensalzando así su propia calvicie. Bueno, no sé quién fue el pintor. ¿Cómo dice que dijo? Una palabra pesada llega a ser más pesada aún que el propio hierro. O sea, hierro. Hierro. ¿Será cierto? Una lengua rápida es señal de una mente lenta al pensar. Mediten. Vamos a ver si es verdad. Mal entendido. De mal entendido. Oh, si hubiera tenido un poco, dijo una foca. Un animalito. Una amiga le preguntó. ¿Serías más feliz con un compañero? No, le replicó la foquita. O sea, digo que si hubiera tenido un poco, hubiera visto ese coral donde me acabo de quebrar el jocico. Chiste sangrón. Cosa de pintores. Cosa de pintores. Un joven le preguntó a un famoso pintor. ¿Cree usted que yo sea capaz de pintar, maestro? ¿Cree usted que yo sea capaz de pintar, maestro? ¿Cree usted que yo sea capaz de pintar, maestro? Solo después de muertos pueden vender sus obras y ser reconocidos como genios. El amor es dañino, pregunta Facundo. Y bueno. Esta persona era tan, pero tan diabética, que se le subía el azúcar cada vez que alguien le decía palabras dulces. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, estos bicharachos son del 2011 o 12. ¿Puede usted resolver este misterio? Esta es la sinopsis de una novela de misterio que Facundo escribió en sus mocedades. Nunca la publicó, pero la encontramos en sus archivos y la trasladamos a ustedes para que hagamos una prueba. No de su inteligencia, sino de su poder creativo. Era un hombre que se casó con una mujer muy rica, que por tener brea, lo trataba como un perro de mala raza. Como no se había casado en la forma de bienes mancomunados, optó por no divorciarse y empezó a fraguar en su mente cómo deshacerse de ella, de la esposa, sin incurrir en un acto criminal. Para su buena suerte sabía que su cónyuge era diabética, así que planeó su muerte de una manera muy creativa y sin incurrir a ningún acto fuera de la ley, logró su cometido, pues en menos de una semana su desafortunada esposa petateó, murió, pateó la cubeta, etc. Muy bien. Lo interesante fue que ella a su vez le mató a él con una carta que le escribiera poco antes de morir. Usted, lector, tiene que demostrar que no es un naco cualquiera resolviendo el misterio y lo hará contestando correctamente las siguientes preguntas. ¿Cómo la mató él? ¿Qué contenía la mortal carta que ella le dejara antes de colgar los tenis, que a su vez fue causa de su muerte? Nota. La respuesta podrán verla en algún artículo próximo de Facundo, si es que lo escribió. Porque si no, se va a quedar en un misterio profundo esto. Bueno, vamos a ver si aprueban el test. Y recuerden que lo importante es, no es tanto ganar, sino competir. Y en cuanto a la mente, si no la usan, se les va a llenar de moho. Y bueno, ahí sí estamos jocoteados, como dijo mi tía Mila. Ahora vamos a leerles a ustedes algo que escribió Facundo ayer y que parece un total anatema. Y dice así, está escrito con, acaba de ser escrito, con errores, etcétera, etcétera. Pero vamos a tratar de descifrar esa letra tan buena. Una letra bastante difícil. Palabras para reflexionar. A un dios estará supeditado a lo que sus criaturas piensen de él. Es cierto. Y un día desaparecerá de la concepción actual que de él tenemos. Así que debemos catalogar a dios como al tiempo. Será eterno. Tanto en verdad es este pensamiento facundiano que el tiempo no puede existir sin la materia. Bueno, algunos no lo entenderán porque verdaderamente este señor escribía de una manera algo escondida. Y con esto nos despedimos pidiéndoles disculpas si los enojamos un poquito. Pero es nada más para que usen lo que tienen. Porque hubo un chusco que dijo por allí que si no se peca, se seca. Es decir, la mente peca por pensar mucho, pero si no se piensa aunque sea algo, puede morir. Muy bien. Muchas gracias. Y vamos a seguir. Tuvimos un lapso ahorita. Pero vamos a seguir más adelante quizás. Quizás trayéndoles cosas mejores porque la mente de Facundo no se detiene nunca. Muy buenos días y que pasen un feliz día o Thanksgiving, porque nosotros ya no hablamos mucho español. Thanksgiving. Poco chueco, pero por ahí se va. Muchas gracias. 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 Gracias.